¿Qué haces? Que me lo prestes una noche y que me lleves A pasear en tu coche, que vaciamos un rato Al cine o al teatro, dime qué haces Si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que baile A la noche conmigo, que quieras abrazarme Y él te va a acariciarme Dime qué haces, si él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carines Y a mandarte los huevos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robar Díselo Mira yo no voy a devorar Dile Yo no voy a robar Yo no voy a robar Y yo no voy a robar Y yo no voy a robar ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche y que me lleves A pasear en tu coche Que vaciamos un rato Al cine o al teatro Dime qué haces Si solo como amigos andamos del brazo Dime qué haces Que me compres un vestido y que me hable A la noche conmigo, que quieras abrazarme Y él te va a acariciarme Dime qué haces, si él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carines Y a mandarte los huevos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robárselo Yo no voy a robárselo No voy a干arte Los huevos Y no quierozarte, no voy a robarme Y yo no soy una loba Dime qué haces Nada más préstamelo un ratito Este es un Remix exclusivo de la línea del Mix DJ Nico Montero Las Talitas Tucumán